El bolo baila, su no canto ¡Vaya, vaya, 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 su no canto! ¡Vaya, vaya, 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 vaya Que no quieren descansar Aunque se hace tan difícil aguantar Sé que vos estás ahí con mucho amigo Y yo no me queda nada por hacer Más que dar mi corazón y agradecer Que estés conmigo Vine recordando Que es tu energía Lo que te hace caminar Sanan las heridas No hay la alegría Ya no pierdes carnaval Siempre Aunque se hace tan difícil aguantar Sé que vos estás ahí con mucho amigo Y yo no me queda nada por hacer Más que dar mi corazón y agradecer Que estés conmigo Dando vueltas Sin amigos Somos guayos ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte! Les queríamos contar algo Este 2006 Este 2016 El 2016 va a ser un año muy importante Para nosotros y para los perdidos Vamos a desembarcar por primera vez El 22 de mayo ¡Aluna Park, carajo! ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!